Prepárate para el acontecimiento del año. Pan de Villa Eventos presenta el Festival de la Canción. Por primera vez en Los Ángeles, juntos en concierto, Alex Campos, Daniel Calvetti y Funky, acompañados por sus músicos y un equipo profesional de sonido. Pan de Villa, anfitrión exclusivo en Los Ángeles, te invita a ser parte de este gran evento. Hola, les saluda Marcos Witt. Quiero invitarles a que sean parte del Festival de la Canción que se llevara a cabo en varias ciudades de los Estados Unidos en el mes de junio del año 2007. Tres de los grandes, pero grandes, de los expositores de la música cristiana son parte de este gran festival. Alex Campos, desde Colombia. Daniel Calvetti, desde Puerto Rico. Y la última palabra la tienes tú, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y el gran reggaetonero cristiano Funky. Sí, el sábado 16 de junio, el Gran Olímpica Auditorium de Los Ángeles se llenará de la gloria de Dios. Adquiere ya tu entrada en pandevida.com o llamando al 1-888-321-6633. 1-888-321-6633. Con tu entrada, recibe de regalo un CD edición especial de Los Almistas de Canción Producciones. Ojalá que no se lo pierda. Usted será un día inolvidable. Que Dios te bendiga.